de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, les damos la bienvenida. Me acompaña la comisionada Margaret May McCauley, que es, además de primera vicepresidenta, relatora para temas sobre derechos de las mujeres, de las comunidades afrodescendientes y ahora también de migrantes. Esta audiencia regional ha sido solicitada por la Red Eclesial Panamazónica, Repan, por el Consejo Episcopal Latinoamericano, SELAM, por la Confederación Latinoamericana de Religiosos y Religiosas y por Cáritas de América Latina y el Caribe. Y tiene como tema de análisis, como objeto, los derechos al territorio de los pueblos indígenas y comunidades amazónicas. Entonces, vamos a dar el uso de la palabra hasta por 30 minutos a los peticionarios. Luego, Margaret y yo seguramente haremos algún tipo de comentario o pregunta para poder escuchar sus reflexiones finales. Agradeceré que la persona que haga uso de la palabra se presente dando su nombre y la organización que pertenece para efectos del registro y la grabación. Adelante, entonces. Muy buenas tardes, doctor Francisco Eguigurín, a quien felicitamos muy cordialmente por su reciente nombramiento como presidente de esta honorable comisión. Señora comisionada Margaret Macaulay, soy Pedro Ricardo Barreto Jimeno, arzobispo de Huancayo, en Perú, y vicepresidente de la red eclesial PAN Amazónica Repan. A mi derecha está el señor Sebelio, que es del Perú, líder de la comunidad indígena Aguajun-Wampis. A mi izquierda está el señor Rosildo da Silva, de Brasil, líder del pueblo indígena Jaminagua Arará. Frente mío está el señor Luis de Ecuador, líder quichua de la comunidad indígena Cascomi. El señor Mauricio López, secretario ejecutivo de la REPAN, y la hermana Jacqueline Vázquez, de Brasil, acompañante pastoral de la comunidad de Buritikupuén. Hace dos años, la Iglesia Católica, en este mismo lugar, representando a América Latina y el Caribe, participó por vez primera en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El tema fue sobre la posición de la Iglesia Católica ante la vulneración y abusos contra los derechos humanos de las poblaciones afectadas por las industrias extractivas en América Latina. En aquella ocasión, 19 de marzo del 2015, la REPAN informó de manera sucinta la problemática cultural, social, política y ambiental de la Panamazonía, que las industrias extractivas afectaban especialmente a las comunidades originarias y a la variada y rica biodiversidad en más de 7 millones de kilómetros cuadrados de la superficie panamazónica. Esta vasta región requiere un cuidado particular por su enorme importancia para el ecosistema mundial, dice el Papa Francisco, y que junto a la cuenca fluvial del Congo son los pulmones del planeta repletos de biodiversidad. Decía el Papa Paulo VI hace 50 años, con gran visión de futuro, que el desarrollo es preocuparse tanto por el progreso social como por el crecimiento económico. Economía y técnica no tienen sentido si no es por el hombre a quien deben servir. En estos últimos cuatro años, el Papa Francisco ha reiterado con claridad y firmeza las motivaciones que están detrás del maltrato y exclusión de las comunidades indígenas de sus propios territorios ancestrales. Y esta injusta situación se da porque la economía asume todo desarrollo tecnológico en función del rédito, sin prestar atención a eventuales consecuencias negativas para el ser humano. Las finanzas, dice el Papa, ahogan a la economía real. Este sistema económico idolátrico antepone el dinero a la necesidad humana, causando muerte y destrucción. Por eso ha dicho el Papa Francisco que el dinero no debe dominar a la persona. Ahora queremos precisar la posición de la red eclesial panamazónica Repan de la Iglesia Católica ante la vulneración de derechos al territorio de los pueblos indígenas y comunidades panamazónicas en América del Sur. Escuchemos, pues, el grito de la tierra y el clamor de los pobres, de las mujeres y los niños, la criminalización de la protesta porque para la Iglesia nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. El señor Mauricio López, secretario ejecutivo de la Repan, precisará los avances significativos que hemos tenido en estos dos años y que, de alguna manera, hacen urgir la presencia nuestra en este honorable recinto. Muchas gracias. Muy buenas tardes, miembros de la honorable y amiga Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Han pasado ciertamente dos años desde que estuvimos aquí en audiencia temática como Iglesia y como Repan. Fue sin duda una experiencia profunda y significativa. Sin embargo, luego de esa ocasión asumimos el compromiso de no volver a este recinto nuevamente sin la presencia activa y la propia voz de los actores del territorio panamazónico con quienes compartimos vida y misión. La Iglesia no quiere y no debe ser portavoz, sino que debe ser puente y acompañante en la defensa integral de los derechos humanos de los pueblos y las comunidades en la Panamazonía. Nuestra misión como Repan se sustenta en la certeza de que la Iglesia no habrá cumplido su misión en la Panamazonía o habrá fracasado en ello hasta que los pueblos sean sujetos de su propia historia. En ese espíritu, la Repama ha realizado un serio proceso de formación y fortalecimiento de capacidades locales para actores en el territorio a través de una escuela para la promoción, defensa y exigibilidad de los derechos humanos en la Panamazonía. Este proceso ha sido avalado por la Universidad Católica del Ecuador y se ha trabajado sobre cinco semanas intensivas trabajando específicamente sobre realidad e identidad panamazónica, derechos colectivos, derechos humanos desde los sistemas interamericano y universal, herramientas para la documentación y estrategias para la incidencia local e internacional. Participaron 13 territorios de cinco países, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, donde hay graves situaciones de vulneración de los derechos. La Panamazonía es el espacio existencial para múltiples pueblos y comunidades donde experimentan su vida, su identidad y su cultura. Los pueblos, cuando permanecen en sus territorios, son quienes mejor protegen esa biodiversidad, ya que tienen una relación de reciprocidad y de conexión espiritual con esta tierra sagrada. Pero también es un sitio amenazado por múltiples intereses externos, gubernamentales, corporativos o de explotación ilegal, que quieren sacar los recursos sin miramiento de los enormes estragos que causan en la vida de quienes ahí habitan. El Papa Francisco ha dicho recientemente, el problema principal está en cómo conciliar el derecho al desarrollo, incluyendo los derechos sociales y culturales, con la protección de las características propias de los indígenas y de sus territorios. Y lo ha dicho con mucha fuerza. En este sentido, y lo digo fuertemente, siempre debe prevalecer el derecho al consentimiento previo, libre e informado. Este es el Papa Francisco ya marcando una línea ineludible para toda acción de acompañamiento de la Iglesia hoy y en el futuro. Entonces, la Repam establece la necesidad de que los estados amazónicos respeten el derecho a la consulta previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada, la obligación de los estados a garantizar la demarcación de tierras de pueblos indígenas y comunidades amazónicas, las implicaciones e impactos de desalojos y despojos de tierra en el derecho a la vida a la vivienda y la vida digna, la ausencia de reformas legales sobre tierra y limitación de acceso a la justicia y atender la represión y penalización de movimientos en defensa de los derechos de personas que trabajan en zonas indígenas y rurales. Presentamos a ustedes cuatro testimonios que nos permiten tener una mirada conjunta como territorio en la Panamazonía y que sustentan además en el informe que vamos a entregar al final todo este proceso que esperamos sea una mirada de largo plazo. Estamos esperando la posibilidad de seguir trabajando juntos con la CIDH y otros y otras en esta defensa del territorio. Paso la palabra a nuestro compañero Sebelio Cayab del territorio Aguajún y Guampis en Perú. Buenas tardes señoras y señores de la comisión. Yo soy Sebelio Cayab en Piquit del pueblo Aguajún y Guampis de la provincia de Condorcán que región de Amazonas. En este caso presento los casos emblemáticos que viene suscitando en el territorio del pueblo Aguajún y Guampis. El caso del Estado peruano adjudicó el lote 116 del Pacífico Moreliprón Pacífico Rubiales donde la empresa empezó a realizar la exploración en el territorio de los pueblos Aguajún y Guampis superponiendo su área de lote que viene a ser 600 mil hectáreas que superpone además las áreas naturales protegidas creadas por el propio Estado. Y entonces es lo que ha generado un conflicto social más fuerte en nuestra zona de la provincia de Condorcán donde habitamos los pueblos Abajún y Guampis afectando las aguas las quebradas los puquios de esa zona donde peligra pues el consumo del agua de los niños padres de familias padres de familias que directamente consumen el agua. Otra parte hay ahuyentamiento de animales también peligra la caza y la pesca y la recolección y así mismo también se encuentra en riesgo el territorio ancestral del pueblo Aguajún y Guampis que el propio gobierno lo ha reconocido y que pone pues en una situación bien conflictiva en este caso donde los pueblos indígenas están peleándose en ambas partes donde unos están de acuerdo y otros no están de acuerdo. Los que están de acuerdo son comunidades directamente donde la empresa llega a negociar directamente sin que hayan realizado la consulta previa por el gobierno mismo. En la otra parte en la parte norte del Perú en la cordillera del Cóndor hay existencia de la empresa minera Afrodita donde realizan las operaciones sin que nos haya consultado a los pueblos indígenas y trae consecuencias pues donde mayoría de las cuencas las comunidades de las cuencas del Cenepa utilizan y aprovechan aguas entonces no tenemos agua potable se ven peces que están muriendo pero la empresa hasta la fecha viene diciendo que ellos no están operando nada pero si nosotros como vivientes de la zona viajamos y vemos que si la empresa está realizando las actividades esto que trae están está trayendo consecuencias fuertes el peligro del consumo del agua los peces están muriendo los niños en especial madres de familias que directamente aprovechan el agua están en peligro para su consumo no nos han invitado siquiera a nosotros a darnos de conocer qué tipo de estudios o qué tipo de impactos iban a generar solos están desarrollando las actividades explorativas en esa zona de la cordillera del cóndor y además no sabemos cuánto daño ambiental va a causar este tipo de actividades y finalmente sabemos y entendemos de que el convenio 169 ha sido ratificado por el estado peruano en el año 1995 del febrero y hasta la fecha no han aplicado la consulta previa como debe ser solamente los terceros o las empresas transnacionales vienen a las comunidades y ellos son los que reemplazan el rol del estado entonces trae consecuencias bien fuertes en la administración de nuestro territorio y los recursos naturales que nosotros lo utilizamos diariamente eso significa de que nuestra casa nuestro hábitat se encuentra en peligro porque nuestra nuestra dificultad para el desarrollo cultural educativo la salud se encuentran prácticamente amenazado por estas empresas transnacionales y donde no respetan a los pueblos indígenas que vivimos ancestralmente milenaria en esta parte de la zona de la cordillera del cóndor y otra parte lo que solicitamos aquí es que la empresa y la empresa minera y la empresa petrolera tienen que retirarse hasta que el estado peruano tenga que aplicar la consulta previa con buena fe y de un trato humano porque nosotros también somos parte del estado peruano y necesitamos nuestra protección y es lo que aquí hemos venido a pedir que intercedan ustedes porque nosotros también queremos ser respetados y merecemos nuestro derecho y así mismo paso a la palabra a mi compañero Rosil Donal Silva de Brasil muchas gracias buenos días señoras y señores y señor señoras y señores de yo me llamo yo me llamo Ashiva Kavasuaka soy indígena eh del pueblo indígena Xawandawa del estado del Acre Brasil yo gustaría de hablar eh aquí sobre algunos problemas que nos ven nos prejudicando nosotros povo indígena del Acre el mayor problema es los povos indígenas del Acre el mayor problema es la demarcación del territorio tenemos 17 terras indígenas sem demarcar todos los procesos de demarcación del Acre están paralizados desde 2003 tenemos también los territorios indígenas isolados que son pelos menos cinco povos indígenas eh até mesmo los territorios demarcados sufren con la invasión de caña pesca y retirada de madeira ilegal y otros problemas que afetan além dos no que no están demarcados los territorios tenemos proyecto llamado de desenvolvimiento la verdad este proyecto busca la exploración de la naturaleza un destes proyecto es la ferrovia que corta todo el estado del Acre ligando el Brasil con Perú esta ferrovia que liga Brasil con Perú e esta ferrovia corta um parque nacional e o território dos indígenas isolados do igarepé tapada também temos os projetos de petróleo e gás na região do Juruá já também outros modalidades de projeto que não foram consultados os demais deles o projeto RED sobre o crédito de carbônico ninguém nunca explicou o que significa esse projeto mas sim o que possamos que possa causar um deles não poderemos mais caçar pescar e nem utilizar não fazer roçado ou seja impede os direitos de nossos territórios pouca terra que foram demarcadas foram invadidas ou não podemos utilizar mais essas terras segundo o nosso costume senhor e senhora estamos o estado do acre é o brasil que estão violando os nossos direitos estão mudando a nossa legislação para permitir a destruição de nossos territórios o governo brasileiro e o governo do acre estão criando lei contra a demarcação de nossos territórios estão ameaçando as nossas vidas e dos nossos filhos e dos nossos netos e a vida da geração futura dos povos indígenas a proposta da emenda constitucional do Aperc 215 por exemplo busca dar ao congresso o poder de demarcar as terras indígenas a bancada ruralista que aprova essa emenda os povos indígenas os povos indígenas nós povos indígenas resistimos e continuamos resistindo nessa nessa vida são uma história de mais de 500 anos de resistência por isso rejeitamos essa lei queremos pedir ao senhor e a senhora que olhe para os povos indígenas do Acre Brasil e de toda Amazônia agora agora passa a palavra para o companheiro Luís do Ecuador bom 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 señores y señoras comisionadas. Soy Luis Sánchez Jimenaicela, represento a mi comunidad indígena Cascomi, es base filial de la confinidad y estructura organizativa de Conay. Vengo desde la cordillera del Cóndor, donde inicia la gran cuenca amazónica, territorio ancestral de la nacionalidad Shuar. Familias Kichwa y Shuar vivimos hostigados, intimidados, amenazados, privados, de libre circulación en nuestro territorio. Por guardias de seguridad privada de la minera china, Tongli Tongguan nos exigen en caminos públicos de identificación y nos siguen para saber nuestro destino. Frente al ejercicio de nuestros legítimos derechos como pueblos originarios que históricamente vivimos en armonía, cuidando la selva viva acorde a nuestra cosmovisión y cosmovivencia, hemos sufrido progresivos despojos. 12 de mayo de 2014 con 50 policías, guardias de seguridad privada de la minera, trabajadores y personas con pasamontañas ingresan abusivamente a nuestro territorio comunitario de San Marcos y destruyen los patrimonios de la comunidad, la iglesia, escuela y lugares de esparcimiento con maquinaria pesada, causando pánico y terror a mi pueblo. Estos espacios fueron construidos mediante trabajo comunitario la minca, por lo que su destrucción fue un ataque a la identidad cultural de mi comunidad. 30 de septiembre de 2015, 4 horas 30 a 16 familias son despojadas de su territorio de manera violenta física y psicológica. Golpearon, insultaron y detuvieron a familias, ingresaron rompiendo las puertas de las habitaciones, decomisaron todos los enseres de casa, se llevaron en camiones los animales menores y ganados, desconociendo su paradero. Destruyeron las casas con maquinaria pesada, excavaron y enteraron sus escombros en sitio. Y todo esto en presencia de las familias, con niños, mujeres enfermas, adultos, mayores, causaron pánico y terror. 15 a 16 de diciembre de 2015, 6 horas, se repite el desalojo violento ahora a 14 familias más, utilizando incluso gas lagrimógeno. Se llevaron más de 200 cabezas de ganado en camiones. 4 de febrero de 2016, la minera y el Estado ejecuta un despojo solapado a Rosario Wari, anciana Schuar, de 95 años, privándole de vivir donde nació y donde están enterrados sus ancestros y donde ella tiene su identidad. 13 de mayo de 2016, la minera con maquinaria pesada destruyó varias chacras cultivadas y por las excavaciones da lugar un desborde del río Kim, inundando el centro poblado Schuar, Yanua Kim, perjudicando a las familias de José Tendezza, líder Schuar antiminero asesinado el 4 de diciembre de 2014. Resaltamos todo el temor generado en el pueblo por el asesinato hasta ahora en la impunidad. Esta dinámica de despojo del territorio y destrucción de pueblos continúa en la cordillera del Cóndor. El 11 de agosto de 2016 es invadido el centro Schuar Nankins, militarizado hasta la fecha. A más de perder el techo, nos han usurpado nuestros medios de vida, nos arrancaron de nuestra madre tierra Aitpamama que nos da la identidad. Ahora vivimos unos hacinados con familiares, otros han tenido que emigrar a la ciudad donde están desubicados sin adaptarse, otros arriendan vivienda aunque sin dinero para pagarlo. Todo esto provocó la ruptura del tejido social a nivel familiar y organizativo. Por el contrario, la minera ha traído miseria, prostitución y alcoholismo. Los efectos psicológicos negativos son especialmente visibles en las mujeres, en los adultos mayores y los niños con problemas de conciliación del sueño, somatizaciones por sufrimientos y bajo rendimiento escolar. El daño irreparable está sufriendo la Pachamama. Los animales han huido, ya no hay caza, los ríos permanecen contaminados con lodo, ya no hay pesca, los peces han muerto. Agredido el bosque originario pone en desequilibrio su ecosistema. Nuestra salud, alimentación, rituales espirituales está amenazada de muerte. Mi comunidad exige urgente retiro de la minería y la reparación integral del territorio que garantice la vida digna y con libertad, acorde a la cosmovisión y cosmovivencia de nuestras familias. Muchas gracias. A continuación cedo la palabra a la compañera Jacqueline Vázquez de Brasil. Muy buenas tardes, señora comisionada. Muy buenas tardes, señores comisionados. Soy Jacqueline Vázquez, agente de pastoral, religiosa, poblata el corazón de Jesús. Estoy aquí porque a mi compañero no le dieron la visa. Conjuntamente con la iglesia y minería he acompañado los procesos de lucha de las comunidades de Buriticupú, Marañón, Brasil. En estos últimos años estamos luchando ante un proyecto carachás de minería, el mayor proyecto de mineración de Brasil, operado por la empresa Vale S.A., que está en funcionamiento desde la década de los 80. Y en los últimos años se está expandiendo con la abertura de nuevas minas, nuevos puertos y con nuevas líneas de duplicación de línea férrea. La irresponsabilidad del Estado brasileño y el poder público, donde no hay acceso a la justicia, falta de estructura del poder judicial. En Buriticupú falta un órgano del Estado que defienda las lideranzas criminalizadas por la misma empresa. Frente a las necesidades extractivas, no han observado los procesos acordes a la protección de los derechos de las comunidades y de los pueblos en la Panamazonía. Las comunidades se ven afectadas por el tren y están poniendo en riesgo la vida de esta comunidad. Tenemos un caso que pasó el lunes 13. Una señora con un niño de brazos iba cruzando la línea del tren. El tren estaba parado y de repente comenzó a caminar atropellando a la señora y al hijo. Perdió los dedos la señora y el niño perdió un brazo. La violación del derecho al territorio pone en riesgo la sobrevivencia de la comunidad y está en juego también el derecho a la alimentación, el acceso a los recursos naturales y a una vida digna. Esta violación al derecho al territorio, tristemente lo vivimos en toda la Panamazonía. Una sola petición tenemos como conclusión. Vamos a entregar el informe y la petición es solicitar a la CIDH que evalúe la posibilidad a través de la Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de elaborar y publicar un informe temático sobre la situación del derecho al territorio de los pueblos indígenas y comunidades amazónicas. La Repam se pone a disposición para seguir trabajando juntos y agradecemos mucho este espacio. Muchas gracias. Voy a ceder la palabra primero a la comisionada Margaret McCulley y seguramente yo también diré algo para poder escuchar unas reflexiones y opiniones finales de ustedes. Entonces, Margaret, por favor. Thank you, Mr. President. I am always particularly moved to almost a state of despair when I hear these things about indigenous people's lands and so on. And before I go on, forgive my ignorance. What is a campesino as opposed to an indigenous person? Could you just answer that for me quickly? Because otherwise my brain wouldn't work to go. La diferencia es las comunidades ancestrales. Yes. Those communities that have lived there for centuries and have been part of the territory and they have their own practices, identity, and culture, that would be an indigenous people. And the peasants, those are the persons who come from outside but who've been there for many years and they're already part of the territory and they're also trying to achieve their respect of their right to their territory. Thank you. Now I understand, like tribal groups and so on, who've been there for ages or Afro-descendants who were brought there and remain there. Yes, this is a very, very difficult subject matter. And the Amazon River, of course, is the main and outstanding example of several governments who, not only in recent years, governments do that, place what they call development, but what we call extractive industries, before the interests of people who have been on their lands for eons of years. In fact, I suppose we don't really know from how long, properly speaking. And it always upsets me and puzzles me why we still continue to do that. And lots of these industrial projects are harmful, not only to people, but to the land itself. And so one wonders, is money so important that they have to go for that instead of protecting the land and protecting the people and people's rights? But I hope that someday we will get to the point where all these extractive industries will cease and perhaps the land will recover. And people will get their rightful entitlement to their lands and live in peace with justice for all. Well, perhaps this is just a dream of a foolish woman, but we have to work towards it and we have to hold the states to strict account of their conduct in permitting. And in 99.9% of the instances, it's permitting foreign companies to come in and dislodge the rightful people from their lands. So, I'm very grateful for the submissions that you have made here today. And it's important for us to learn as much as possible what is ongoing in your regions so that the Commission can do what it can. And you have asked for a thematic report to be prepared. I was going to mention that this is a matter which should not be dealt with as a narrow issue, but to have deep and incisive testimonies relating to what is going on so that we can, in fact, effectively deal with it. And first, by a fulsome report, and so that we can bring it to the attention of all and treat with it effectively. I am sure the president is maybe better informed because I come from a very small island, but we still have a little problem about extractive industries there as well and the harmful effects of it for bauxite industry. So, let's continue with your good work, and continue to inform us, and send us whatever documentation you have, because this short submission is really not enough. We need as much information as possible. With that, I thank you. Thank you, Margaret. Thank you, Margaret. Thank you, Margaret. Yes, I would like to have only a few comments to hear in the final part of you. I think that, recogiendo a little bit the final proposal that we gave Mauricio, in fact, the system interamericano of human rights, through some sentences of the American Corte Interamerican and the Commission, I consider that it has developed and advanced quite a bit more than what could have been the Convenience 169, about the consulta previa, because already the Court has spoken and recoged the idea of the idea of a little bit of the idea of a consenting previo, libre, informado. But of course, the big challenge is what states have been, what states have been made, what states have been committed, without that, apparently, nobody's obligation to do it, and the need it to be fulfilled. y allí es el momento donde precisamente es la acción social y por eso para la comisión es tan importante, tan simbólica esta reunión y para mí como católico, admirador y seguidor de la labor social de la iglesia pues ver esta unión que no es de hoy, que no es de hoy de representantes de la iglesia católica, activistas y dirigentes de los pueblos indígenas es la forma de sumar esfuerzos porque se necesita así fortalecer estos esfuerzos hacer que los estados cumplan lo que firman y que entiendan como dice también la comisión interamericana en ese informe reciente que simplificadamente se conoce como industrias extractivas ya no cabe discusión sobre el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados y a emitir este consentimiento libre, previo e informado es más, la corte en un caso de Surinam dijo que resulta obligatorio incluso para aquellos estados que no han firmado el convenio 169 por el hecho de ser parte de la OEA y también porque es a partir del derecho de propiedad colectiva sobre las tierras y territorios de los pueblos indígenas que se sustenta esta vinculación de tierra y recursos naturales con idiosincrasia, con forma de vida, con cultura, con la subsistencia como pueblo y que eso en el sistema interamericano hoy no cabe la menor duda de ello por lo tanto si la comisión estará atenta a ver cómo seguir apoyándose en este compromiso que los estados cumplan sus obligaciones yo creo y es una opinión que tenemos que creo conversar y trabajar más acá adentro a propósito de un caso que tuvimos hace poco de un problema parecido con pueblos indígenas de los Estados Unidos aquí que estamos en Estados Unidos y con el tema también de la construcción de un oleoducto etcétera yo creo para efecto del pedido de medidas cautelares que si bien ha sufrido restricciones en los conceptos si hay un derecho reconocido a la consulta previa y al consentimiento de los pueblos indígenas la sola verificación de que esta consulta no sea realizado es una violación manifiesta un derecho que amerita la inmediata otorgamiento de una medida cautelar y la suspensión de esas actividades distinto es discutir que requiere otro tipo de pruebas si la consulta se hizo bien si la consulta se hizo mal si participaron los representantes ese es más complejo pero si no ha habido una consulta es una invasión es un atropello a un territorio en fin nosotros estaremos atentos a las informaciones que nos mantenga como la comisión ha estado atenta en estos años a estos temas ha aportado algunos planteamientos que han sido luego desarrollados acogidos por la corte interamericana estamos en esto estamos preocupados y miramos con preocupación esta situación en la amazonía de nuestro hemisferio y bueno nos gustaría escuchar en unos 5 o 6 minutos no podemos más porque hay que pasar a otra actividad algún tipo de opiniones o reflexiones que ustedes nos quieran hacer sí señor presidente nosotros este como pueblos indígenas de acuerdo a los derechos que nos emanan en el año 2014 en agosto presentamos una acción de amparo contra el lote 106 por la omisión de la consulta pero hasta la fecha no tenemos respuesta y de igual manera presentamos la demanda de acción de amparo contra 109 concesiones mineras en la cordillera el cóndor que no ha sido agotado un proceso de consulta pero tampoco tenemos la respuesta en el caso del perú muchas gracias bien debido a la defensa de los territorios se han levantado muchas protestas en mi país ecuador y producto de ello el gobierno ha criminalizado a muchos indígenas por ejemplo en todo el país más de 700 criminalizados tenemos 98 procesos procesados indígenas en el año 2015 tenemos 13 compañeros shuar procesados por el caso de nanquins acá en morona santiago que como decía está hasta el momento militarizado es decir se dio dos dos meses anteriores en orden de estado de decepción donde que todos los niños mujeres tuvieron que unas mujeres parir en la selva porque tuvieron que oír los niños no pueden ir a la escuela hasta el momento están refugiados producto de esta invasión que hizo el ejército y la policía en estos dos meses anteriores y tenemos también que decir que por ejemplo el resultado de estos desalojos hay muchos niños desubicados por ejemplo mi hija de cinco años ella me pregunta siempre papá porque no vamos a nuestra casa yo no tengo respuesta así como muchos padres de familia no pueden responder estas preguntas los niños están sufriendo psicológicamente están arruinados cosas como esas y más grave todavía es que el agua no sirve para nuestro consumo no podemos tomar entonces eso es básicamente lo que nosotros lamentamos es la pérdida de nuestra identidad la expulsión de nuestra casa espiritual nuestro templo sagrado donde que nos conectamos para convivir con nuestra naturaleza para sembrar para poder cultivar y poder sobrevivir dignamente y en libertad bien como por el tiempo no dio teníamos un documental del compañero líder de la comunidad que iba a compartirnos entonces después lo vamos a entregar a la comisión quisiera también señalar para cerrar la sesión y pedíamos señor pedro que pueda concluir también que creo que aquí hay una consistencia de inquietudes y de búsquedas y para nosotros es una gran fuerza el papa francisco está hablando de consentimiento previo creo que esta es una causa que tenemos que asumir con fuerza y creo que es un momento de unir este energías en este sentido y creo que en la encíclica que él ha escrito laudato si sobre el cuidado de la casa común que queremos también obsequiarles hace un señalamiento que incluye a la comisión interamericana de aliento y de agradecimiento porque reconocemos su labor como imprescindible y entendemos que la crisis que está viviendo es justamente porque está haciendo lo que le toca hacer así que cuenten con nuestro apoyo el papa ha dicho es loable la tarea de organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil que sensibilizan a las poblaciones y cooperan críticamente utilizando legítimos mecanismos de presión para que los gobiernos cumplan con su propio e indelegable deber de preservar el ambiente y los recursos de su país sin venderse a intereses espurios locales o internacionales bueno agradecer esta audiencia que para nosotros es una oportunidad privilegiada de hacer llegar la voz y el sentir de los pueblos panamazónicos con su diversidad de culturas y afirmar siempre como iglesia que la persona humana sea quien sea merece nuestro respeto y la dignidad y la persona humana como nos han enseñado nuestros hermanos amazónicos está muy ligada con la tierra con el agua con el aire con la naturaleza pero también tenemos una gran responsabilidad de aprender de los pueblos indígenas a cuidar estos bienes de la creación si maltratamos la naturaleza ella no nos perdona nos maltratamos a nosotros mismos yo quiero agradecer este espacio y agradecer a nuestros hermanos pan amazónicos que están aquí dando su testimonio muchas gracias muchas gracias monseñor muchas gracias a todas a todos por acompañarnos valoramos mucho este encuentro y hasta la próxima que nos volvamos a encontrar por acá ojalá con mejores noticias muchas gracias la audiencia terminada terminada